Subtitulado por Jnkoil 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 ¿Sin parte? Ah, poco inconstruibles Por aquí debe estar el puerto A ver... ¿Y tú que eres? Munición, o sea, te quita la PFTH ¿Y de aquí que hay? Aquí se mata, está grandísimo ¿Saben qué es lo peor? ¿Que no conté el poder? Oh, oh, me lo he pasado No, no creo que me lo haya pasado Ay, por sea... Ayuda mía A ver... Es que no creo y... ¿Por qué hay tanques? ¿Se agarran o qué? A ver... Un poquito para la barricada ¿Se me lo había pasado? ¿Pasado más bien? Acá yo no pienso, pero no... Ah, creo que voy a hacer lo que me ha pasado No, eso sí es cabeza Creo que voy a hacer lo que hay que hacer ¿Para qué? A ver... ¿Dónde estaba la pieza? Era aquí, ¿no? No, está para el escudo ¿Dónde está el poder? A ver, a ver, a ver... Vámonos, 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 vámonos... Y el poder, Amah Amah, me robaron el poder Amah, me robaron el poder No, what? Se supone que debe ser el poder A ver No, what? And say, what? No, que raro que no esté el poder aquí Aquí está la otra pieza del escudo No, pues aquí ya pase Y no Ok, queda uno o quedan varios A ver si creo que quedan algo así Lo podemos convertir en bucket Ok ¿Qué fue eso? Amah, me estoy asustando Aquí voy para barricada Esto me supongo que es para lo de El escudo Barricada Esto me sacó de onda ¿Dónde está el poder? Oh, ya está ¿Qué fue eso? No A ver aquí Es que para mí Que hay que construir el poder Pero pues Entonces van a ser piezas El poder está El poder está en piezas Y entonces ¿Dónde construyes el escudo? A ver Porque eso me sacó de onda A ver Aquí está Entonces hay que construir el poder A ver Ok, creo que ya Aquí ya está Ahí se los dije Aquí está El pack a punch El arma más útil de todo Y aquí está el bowie ¿Por qué no? What? Creo que sí A ver Hay que activar la plataforma De transporte Aquí Cuando tienen un signo Para conexión Para, para aquí Creo que me transporta Es que raro Oye, está bien el mapa Y ahora como me... Ah, ya vi Bueno, últimamente te quedas aquí A torado O no a torado Sino que te puedes transportar aquí ¿Se podrá ir aquí Para el cuchillo de bowie? Pues esto no es como Que un remake de... De origin Es más como que una secuela Bueno, precuela de origin Ok Ah, no miras esto Ok, señores Creo que... No me equivoqué Pensé que los zombies Nada más llegaban De aquí enfrente Pero... Creo que veo Creo que no Ok, otra vez Vamos a matar Los más que pueda aquí Mejoramos Mejoramos A ver más Vamos a reparar de nuevo Yo me quiero ir de aquí Ok, ya me fui Ok, ya me voy Oh, Illuminati Se supone que por aquí está el Bowie ¿No? Ah, mía Uy, no está Bowie Ok, pues... Esto pinta bien El camuflaje sigue siendo el de grabado Algo que no personal Pues... Ah, no es que no me guste Se supone que estaba muerto Bueno, es que el camuflaje de grabado No es que no me guste Sino como que... A diferencia de su hermanito Ya me mataron otra vez No sé Es que como que ese Como que le falta Como que tiene ese No sé qué Que no sé cuándo Pero vamos a ver Vamos, vamos, vamos Vamos por... No Maldición Maldito monkey Y ronda once La, 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 la Es que el mapa no es... No que sea malo Sino que es muy pequeño Ahí sí, de verdad Ahí sí pierdes el control Si no tienes el control del mapa Ya no tienes el control de tu vida Pues bueno Así que vamos a ver Este gameplay de zombies de Origins Y es el primer mapa de zombies De muchos De mapas creados por fans Por los mods Que obviamente Obviamente todos sabemos Que Black Ops 3 va a continuar Ponemos en PC Porque miren Todos los mods Quedan descargados Está este Este, 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 este O sea Son demasiados Y todavía los que faltan Así que espero Ver más mapas de zombies Espero que te haya gustado Deja tu like Y solamente decir una cosa Muchas gracias por ver este video Espero que te suscribas De sus comentarios Y nos vemos hasta la próxima Adiós